RBI EXTREMO Dicen que Claudio Valdíga le descubrió el talento La verdad es que no sabría decir Talía que iba a preguntarle a él Pero nada La tasa es muy buena donde yo la conozco muy buena Y Raquelita también tiene otro talento Es como la generación de ustedes salió bien revoltosa Si, bueno Es como el más tranquilo de esa generación Si, me gusta la tranquilidad Me gusta Parece que, no sé si comparado con ellos Soy tranquilo o no Yo creo que al lado de ellos me veo muy tranquilo RBI EXTREMO